Y bueno, sabe usted, este Guatemala Investment 2013 estuvo marcado en su primer día por una manifestación, ya que grupos campesinos se hicieron presentes al lugar donde se llevaba a cabo este foro económico. Ellos se mostraron inconformes con algunos temas, principalmente con la minería. Además, el cierre de las calles provocó un caos vehicular. Justo en el momento en el que se reunían unos 230 inversores a nivel nacional en nuestro país y otros cientos de invitados, el Comité de Unidad Campesina CUC decidió realizar un plantón frente a las instalaciones donde se lleva el foro Investment Summit, asegurando que esos sectores y esas reuniones servirán para negociar el territorio guatemalteco. Hoy se sienten con el gobierno, con los funcionarios de nuestro triste Guatemala a negociar nuestro territorio. Y es por eso que estamos aquí en esta mañana para decir al gobierno, para decir a las transnacionales, Guatemala no se vende. Guatemala es vida y no lo vamos a permitir que el CACIP siga ampliando al pueblo de Guatemala. Por eso decimos a Otto Pérez, a sus financistas, que Guatemala no se negocia. Los manifestantes están en desacuerdo con los megaproyectos, aduciendo que eso no ayuda al desarrollo de las comunidades. Todos los megaproyectos, nosotros estamos rechazando porque han provocado confrontación, han provocado también represión en contra de los dirigentes que defendemos el territorio, defendemos la vida, ya que no es el modelo tampoco de desarrollo que demandamos la población indígena campesina. El modelo de desarrollo que nosotros estamos demandando es un modelo que respeta la dignidad de la población campesina, es un modelo que convive con la naturaleza, es un modelo que no privilegia la capitalización de los recursos, el despojo, la destrucción.